Hola a todos, hoy es 20 de enero y hoy estreno mi documental España en la Fórmula 1. Como ya sabéis, por motivos de copyright no puedo subirlo aquí a YouTube, así que en la descripción tenéis un enlace para verlo en Vimeo. En Vimeo lo podéis ver tanto en ordenador como en móvil o en tablet, aunque es recomendable descargarse la aplicación para estos últimos dos dispositivos ya que así os funcionará bastante mejor. En Vimeo también tenéis la opción de descargarlo, tanto en web como en el móvil, donde no os pesará mucho más de 1 giga. Si hay algún tipo de problema con el enlace o con el servidor, simplemente avisadme e intentaré hacer todo lo posible para que se pueda ver en otro sitio, aunque en teoría Vimeo no debería dar muchos problemas. No me voy a alargar mucho más, solamente os pido que una vez lo veáis, dejéis vuestro comentario sobre el documental aquí en este vídeo, ya que como os dije en el vídeo anterior, me gustaría tener almacenados vuestros comentarios aquí. Por Twitter podéis utilizar el hashtag España en la F1 o mencionar directamente a la cuenta que he creado para el documental, arroba Spana en la F1, donde informaré si hay algún cambio de planes, o bueno, también me podéis enviar directamente un mensaje a mí. Es un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo con la ayuda de varias personas y os animo a que, si os gusta, obviamente, se lo enviéis a cualquier amigo, familiar o a quien sea, que sepáis que le guste la historia de esta categoría deportiva. Nada más, espero que os guste muchísimo, a disfrutarlo, y bueno, como siempre, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, en este caso el documental, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.